El 58 habla de las comisiones que existen y en el 58 especifica cuántas comisiones podemos presidir. A día de hoy todos presidimos tres, por eso hay que modificar el 58 para agregar a que se pueda presidir. En la pasada sesión de Cabildo, el síndico del municipio de Acatlán de Juárez, Cuitláhuatl García, propuso la creación de lo que será la Comisión de Participación Ciudadana y por ende la adecuación al reglamento interno, pues actualmente cada regidor solo puede presidir tres comisiones. Alejandro, como bien lo comentas, primero que nada, buenos días. En la reunión de Cabildo anterior se llevó a cabo, se presentaron dos iniciativas. La primera de ella consistía en modificar el reglamento del H Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, en específico en dos artículos y una fracción. En la fracción 33 se modificó para agregar lo que es la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, ya que actualmente no contábamos con esa comisión y fue necesario modificar el reglamento, agregarla, darle sus atribuciones y modificar el número de comisiones permanentes que puede tener cada edil. La aumentamos a cuatro porque actualmente estaba de que cada edil podía presidir tres y al hacer esta modificación ya es posible que se presida una cuarta comisión. Se creó ya la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y a su vez se presenta una segunda iniciativa en la cual se solicita al Pleno del Ayuntamiento sea turnada la iniciativa a las comisiones correspondientes para que analicen el reglamento que va a regir lo que es el trabajo de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana. En esa sesión veíamos que se ponía a consideración, o mejor dicho, se pedía por alguna parte de unos regidores el conocer quién iba a ser el presidente o quién le va a presidir. ¿Eso todavía no se va a dar? Mira, como lo estipulan estos reglamentos, es facultad del presidente asignar lo que son las comisiones edilicias. En su momento el presidente decidirá quién la preside y quiénes son los dos vocales. Por el momento no era necesario que en la reunión de Cabildo se asignara la comisión. ¡Gracias!